¡Suscríbete al canal! ¿Y a poco no dijeron que no lo lograría? ¿Y a poco no tiraron pedradas esos días? Soy como Catarino, me curo con saliva ¿Cómo estamos hablando de las escuelas de caballos? Pues ya seguimos aquí lo que es en la pista, en la escondida Donde se van a poner buenas las carreras de caballos, creo que ya empezaron Algunas dos o tres se nos pasaron, bueno pues andamos primero en la misa Y posteriormente pues ya seguimos aquí las fiestas Luego sigue por el bailongo con el pega-pega de Emilio Reino Y el grupo impostor desde Monterrey, Nuevo León Pues bueno aquí estamos, pista en la escondida, vamos a ver cómo se ponen las carreras Esperemos que les disfruten, Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcance Compadito, pues le tocó a usted compadre ¿Para qué están haciendo esos bordos compadre? Platiquen para la gente que no sabe compadre las carreras No, para que se tenga bien el caballito Andele pues Para que esté bien puesto, bien parado Bien parado, mire Siempre ponen los bordos Y aquí ya apunto Arranca, ahorita quien va a correr El Jesse y el Bu Ok, ¿qué son de cuadra? Cuadra Carapol y cuadra Capricho, Victoria Ah bueno, ya estamos, posible Aquí estamos detrás de cajones Y suerte compadre Ahí se pinche los botes y se gana ¿Para qué hace esto compadre? Para emparejar aquí el terreno Que no estén los En el brinco no se van a tropezar Este Y va de nuevo Compadrito Igualmente, igualmente Saludos Gracias, 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 saludos ¡Fuerte número uno! ¡Fuerte número uno! ¡No mueren el hielo! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Se lo llevó! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Váyanse! 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 Con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor